... ¿Qué tal están? Bienvenidos un día más a nuestro informativo, como siempre les contamos de inmediato la actualidad de esta jornada. Hoy es jueves 16 de mayo, comenzamos. El Ayuntamiento destinó un millón y medio de euros para evitar desahucios en los últimos siete años. La chirigota del Lobe recibe el premio Baluarte del Carnaval en su decimoquinta edición. El juvenil José Mari, por el que varios equipos italianos se han interesado, abandona el entrenamiento tras una lesión. El Ayuntamiento de Cádiz destinó un millón y medio de euros para evitar desahucios en los últimos siete años. Una política de vivienda que está resolviendo el consistorio sin tener las competencias. A pesar de la complicada situación económica, el Ayuntamiento de Cádiz mantiene sus partidas presupuestarias en asuntos sociales. Un millón y medio de euros, cerca de 1.300 millones de las antiguas pesetas, ha empleado el Ayuntamiento de Cádiz en los últimos siete años en evitar desahucios de gaditanos y gaditanas de sus casas alquiladas o compradas, según la concejala delegada de Bienestar Social. Una política que en materia de vivienda está resolviendo el consistorio sin tener las competencias que pertenecen a la Junta de Andalucía, tal y como ha recordado Carmen Sánchez. Y esos 1.271 millones de pesetas, que es mucho dinero, se ha empleado en eso, en evitar desahucios, no solo de hipotecas, sino también de alquileres. Y a personas a las que no ha habido manera de ayudarlas a evitar ese desahucio, o que por circunstancias de las casas que no están en condiciones han tenido que abandonar esa casa, se les ayuda a adquirir una nueva vivienda. Nosotros ayudamos, normalmente cuando tú alquilas una casa te piden mes en fondo, mes corriente y el mes de la inmobiliaria. Nosotros de esos tres meses solamente ayudamos al mes en fondo, mes corriente. El mes de la inmobiliaria tenemos acordado que evidentemente no es dinero que vaya a ir directamente invertido al ciudadano, con lo cual ese dinero no lo pagamos. Pero sí que pagamos muchos miles de euros en ayudar a las personas a que adquieran una nueva vivienda y puedan empezar a vivir de una manera decente. Entonces, a mí personalmente además me molesta mucho la actitud de la Junta de Andalucía en materia de vivienda, porque se ponen de canto y porque parece que es cosa nuestra, que nosotros estamos pidiendo como algo ilógico. Y es nada más que la necesidad de cubrir las necesidades de los gaditanos, ni más ni menos. O sea, no estamos pidiendo absolutamente ni un céntimo de euro para el Ayuntamiento de Cádiz. Estamos pidiendo el dinero directamente para que se reinvierta en los gaditanos, en las necesidades que tenemos. Porque los ayuntamientos al final soportamos todo lo que no nos corresponde. La responsable municipal de Bienestar Social ha destacado la situación también de los inquilinos que no pueden pagar los alquileres que habían optado por esta fórmula porque ni siquiera tenían los medios para acceder en un principio a la compra de una vivienda. Se habla y todo el mundo habla de la dación en pago y de las hipotecas. A nosotros la verdad es que nos preocupa el tema de las hipotecas, pero nadie se ha acordado en este tiempo de las personas que están pagando un alquiler porque no han podido acceder a esa hipoteca, pero que no pueden pagar el alquiler, que no les llega, con lo cual también van a tener un desahucio. De esas nadie se ha acordado, ni nadie se acuerda, nada más que los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Cádiz mantiene las partidas presupuestarias para 2013 en asuntos sociales, a pesar de lo complicado de la situación económica, convirtiéndose esta materia en el gran núcleo de la gestión municipal, según Carmen Sánchez. Son 14 millones de euros los destinados a servicios sociales en los nuevos presupuestos. Como el personal incluido, son 14 millones de euros los que destina el Ayuntamiento de Cádiz a los servicios sociales. Hemos visto reducidas en un gran número las aportaciones, en este caso de la Junta de Andalucía, a muchos de nuestros programas. Hay programas específicos, uno de ellos, por ejemplo, que es el programa de zona de necesidad de transformación social. Esa zona es la barriada, es un programa que nosotros presentamos a la Junta de Andalucía y que en los últimos años hemos visto como ha aminorado muchísimo y la aportación de la Junta de Andalucía cada vez es menos. El problema es mayor y la aportación es menos, con lo cual seguimos siendo nosotros los que soportamos el peso de cubrir ese dinero y mantener el nuestro, que además nos cuesta bastante, no por nada, sino porque los problemas son más. Pese a los recortes impuestos por la Junta de Andalucía en materia de asuntos sociales, según la concejala, el Ayuntamiento de Cádiz mantiene todos los servicios y la plantilla al completo por considerar que son la base de la ayuda que se presta a la ciudadanía en unos tiempos tan complicados. Y las obras para construir 55 viviendas en la zona del Callejón del Osorio, en el barrio de San Juan, salen a licitación. La operación contará con un presupuesto de 4 millones de euros, unas viviendas a las que podrán acceder demandantes inscritos en el listado oficial gestionado por Procasa. En licitación las obras para la construcción de 55 viviendas en la zona del Callejón de Osorio de Cádiz, en el barrio de San Juan. Esta operación, paralizada desde hace años, contará con un presupuesto de 4 millones de euros. Afecta a un solar que comprendía 11 fincas y se enmarca en el Plan de Rehabilitación Integral del Casco Histórico por parte de la Junta de Andalucía, iniciado en 1999. Las empresas interesadas en hacerse con las obras tienen de plazo hasta el 11 de junio para presentar sus ofertas. Las viviendas tendrán entre una y tres habitaciones y entre 43 y 70 metros cuadrados. Podrán acceder a estos pisos los demandantes inscritos en el listado oficial según normativa autonómica gestionado por la empresa municipal Procasa. Y el segundo puente podría contar con un carril bici, una idea que no estuvo apoyada en un principio por todos. Esta iniciativa podría estar vinculada a la plataforma tranviaria que está prevista incluirse en el puente. El segundo puente sobre la bahía podría contar con un carril bici. La idea que al inicio de la construcción tan solo sostenían algunos entusiastas de este medio y algún colectivo ecologista parece ahora cobrar fuerza en las últimas fechas. Según una información de Diario de Cádiz, esta iniciativa podría estar auspiciada por el Plan de Movilidad Sostenible en el que trabaja la Junta. En este sentido, se apunta a que el Ministerio de Fomento habría recibido días atrás alguna comunicación al respecto sobre la posibilidad de incluir el carril bici en el puente. Esta presumible iniciativa del carril bici podría además estar vinculándose a la plataforma tranviaria que está prevista incluir en el nuevo viaducto. Un proyecto este cuya financiación y creación depende directamente de la Junta de Andalucía y que actualmente se encuentra casi en vía muerta. Así, visto que se reconoce que el puente entrará en servicio y el tranvía tardará algún tiempo en llegar, se ha propuesto como alternativa y en principio de manera temporal, ocupar el espacio destinado a este transporte para el carril bici. Una fórmula esta de movilidad sostenible que nunca se contempló en el proyecto original del segundo puente, pese a que Fomento, entonces dirigido por Magdalena Álvarez, retrasó varios meses el inicio de las obras para incluir la plataforma tranviaria. Y los jóvenes del Partido Popular insisten en que el paro, la deuda con la Universidad de Cádiz o el fracaso escolar están entre los grandes problemas sin resolver por parte de la Junta de Andalucía. Son asuntos clave en el desarrollo de los jóvenes gaditanos. Desde nuevas generaciones lamentan las políticas en materia de juventud del gobierno autonómico. Nuevas generaciones valora el desarrollo de la legislatura de la Junta de Andalucía como un año perdido para los jóvenes de la provincia. El paro, el fracaso escolar o la deuda con la Universidad de Cádiz entre los fracasos enumerados por el presidente provincial de la organización, Germán Beardo. Es un año parados, un año de bipartitos parados y van 31. El gobierno de la Junta de Andalucía en solo un año ha conseguido la tasa de paro joven récord de Europa con un 65%. Siendo que el 80% del empleo destruido sea objeto de menores de 35 años. El presidente de Nuevas Generaciones en Cádiz ha lamentado la política de la Junta con promesas incumplidas como el albergue juvenil, la nueva escuela superior de ingeniería o la ausencia de una oferta pública de viviendas específicas para jóvenes. Nuevas Generaciones ha insistido en su propuesta para que ante el problema del paro, la Junta se adhiera a la estrategia de emprendimiento y empleo juvenil del gobierno central y realice una aportación autonómica de 1.000 millones de euros. Y vamos a San Fernando, tercera edición de la ruta de la tapa en esta localidad. Una cita con platos exquisitos, recetas seleccionadas por los participantes para que isleños y visitantes puedan disfrutar de la gastronomía local, aderezada como no con toques de innovación. Revitalizar el centro de San Fernando con la degustación de sus excelencias gastronómicas. La teniente de alcalde de Turismo, Cristina Arjona, ha presentado en el centro de congresos la tercera edición de la ruta de la tapa, con la presencia de los distintos responsables de los locales participantes. Esta propuesta gastronómica contará con el concurso de un total de 26 establecimientos hosteleros de la ciudad, ocho más que en su primera edición y uno más que el pasado año. En esta ocasión existen varias novedades interesantes, casos de la incorporación de nuevos patrocinadores y la presencia de espacios ubicados en el centro comercial de Bahía Sur. Desearos mucha suerte en la promoción, que vaya muy bien. Vendáis muchísimo, sino para que mucha más gente os conozca y a partir de entonces pues tenga también esa repercusión. Y que desde el Ayuntamiento de San Fernando y concretamente desde la Delegación de Turismo seguiremos apostando, seguiremos haciendo este tipo de iniciativas porque sabemos que luego nos repercute tanto en turismo, como en comercio, como en empleo. La Feria de la Tapa tendrá una duración de un mes, del 17 de mayo al 16 de junio próximo. Los comensales deberán visitar al menos seis enclaves participantes para a continuación dictaminar con su voto su mejor elección. Los 100 primeros serán obsequiados con un surtido de botellas de la marca Williams Hamburg, una de las firmas patrocinadoras del acontecimiento. Los vinos, por deciros que hemos buscado algo de relación calidad, que encaje con el tema del tapeo. Creo que los tres vinos, cada uno en sus características, pues acompañan. Y nada, simplemente pues deciros que mi experiencia en toda la provincia, desde el campo de Gibraltar a Jerez, la sierra, pues hombre, que yo creo que San Fernando es uno de los sitios que el tema de la tapa es algo importante, que lo desarrolláis muy bien y que espero que siga así en lo sucesivo. Todos han animado a la ciudadanía a sumarse un año más a este encuentro, que pretende difundir la mejor imagen de San Fernando a través de su arte culinario. Y de la gastronomía al teatro, en este caso enfocado a los más jóvenes. Con este taller, la Delegación Municipal de Juventud de San Fernando pretende fomentar las artes escénicas en este colectivo. La Delegada Municipal de Juventud del Ayuntamiento de San Fernando, Úrsula Ruiz, ha presentado la muestra de Teatro Joven que este año alcanza su octava edición. Esta iniciativa se celebrará entre los días 21 y 24 de mayo y participarán en la misma tanto los alumnos del Taller de Teatro de la Delegación de Juventud como otras agrupaciones juveniles de Jerez y el Puerto de Santa María. El programa arrancará el próximo martes 21 de mayo a las 11 horas con las representaciones de las obras El Otro Lado y Bajo la Lluvia de Adrián Baro. El miércoles 22 de mayo será el turno de la agrupación portuense Duende Teatro con la conocida Rebelión en la Granja de George Orwell bajo la dirección de Antonio Caña, una crítica a los sistemas totalitarios y encendida defensa de la democracia y de la libertad. El grupo de teatro del Instituto Astar Regia de Jerez de la Frontera pondrá el broche de oro con la interpretación de Zapping escrita y dirigida por Judy Lovato, obra que sumerge al público en el rodaje de un programa de televisión. Empezaremos todos los días a las 11 de la mañana el salón que se ha elegido para no perturbar el desarrollo de las actividades en la Casa de la Juventud. Como todos sabéis, tenemos instalados allí una sala dedicada a estudios para no perturbar el estudio de nuestros jóvenes. Hemos solicitado colaboración al Colegio Lasalle que nos ha cedido el salón de actos del colegio para que se realicen estas representaciones. Finalmente, Ruiz ha recordado que este próximo viernes termina el plazo para la presentación de trabajos para el concurso de micro relatos, invitando a todos aquellos jóvenes que estén indecisos a participar. Y mañana arranca el Festival del Vino del Pópulo. 17 hosteleros del barrio participan en esta cita que apuesta por el turismo y porque los gaditanos conozcan mejor este rincón emblemático de Cádiz. Catas, maridajes y degustaciones, rutas, vinícolas y exposiciones para la sexta edición del Festival del Vino del Pópulo. Se inaugura mañana viernes y hasta el próximo 26 de mayo ofrece aliciente extra en este rincón histórico, comercial y hostelero del casco antiguo de Cádiz. Eso lo suelen hacer día a día los hosteleros del Pópulo, da razones para venir al Pópulo, a la ciudad de Cádiz también. Pero bueno, esta es una y con mucho peso, el Festival del Vino. Este año, abundando en el apoyo de la economía local y de los productos gaditanos, lo queremos dedicar a la gastronomía, a los sabores de aquí. Las recetas y los productos gaditanos van a estar bien presentes en todas las actividades y durante todo el festival. En forma de degustaciones, como en las tapas y en los menús que se ofrecen, por cierto, a precios también muy razonables. 17 hosteleros del barrio participan en el festival junto con las empresas patrocinadoras que vuelven a apostar por la iniciativa que contribuye, según la organización, a sumar enteros a la imagen de Cádiz como destino inteligente para un turista selectivo. Hoy en día el turista lo que va buscando es separarse de ese turismo masivo en el que todo se hace de igual manera y donde da igual ir a un destino que a otro. Estamos creando destino y que estamos haciendo destino inteligente. Queremos que el turista se mezcle con la gente de Cádiz y es lo que va a pasar, es lo que pasa en las catas y degustaciones. Que de la misma manera se sientan en nuestra mesa y están disfrutando de vinos españoles, de vinos de Cádiz, de comida gaditana y se llevan un importante recuerdo y se convierten en embajadores de Cádiz. Para nosotros es muy importante eso, es uno de los principales objetivos del festival. Entre las novedades de esta edición del festival se incorpora el nuevo Hotel Catedral como escenario de la primera jornada profesional sobre vino y turismo. Además de las tapas especiales para la ocasión, los establecimientos participantes desarrollarán distintas actividades. Quiero destacar una novedad este año que consiste en la celebración de la primera jornada profesional sobre el vino y el turismo que pretende ser un encuentro entre profesionales para conocer el sector y crear oportunidades y fomentar sinergias. Esta jornada se celebrará en el Hotel Catedral el día 17 a las 12 del mediodía. Desde el Ayuntamiento se ha agradecido el esfuerzo de los empresarios del Pópulo por mantener un reclamo continuo para el visitante y el gaditano y en definitiva para la generación de economía en el barrio. Esto además genera, bueno, en sí mismo es una promoción de la ciudad, es una generación de marca de la ciudad. La inauguración del festival será mañana a las cinco y media de la tarde en el patio medieval del Pópulo con la presentación de la muestra fotográfica El Pópulo Ayer y Hoy de la tertulia fotográfica balaustrada. Los empresarios han desarrollado un amplio programa de propuestas para disfrutar en el Pópulo desde este viernes y hasta el domingo de la semana que viene. Los interesados pueden consultarlo en la página web www.elpopulocadiz.com o en las oficinas municipales de información turística. Y mañana día para recordar, destacar en el calendario, el Día Internacional de Internet, una celebración que hace que instituciones como la Diputación de Cádiz lleve a cabo actividades para dar a conocer la historia, evolución y herramientas de las que podemos disponer a través de la red. Nuestra ciudad se suma a los actos con motivo de la conmemoración del Día Mundial de Internet, que se celebra mañana viernes 17 de mayo. En esta efemerides se trata de desarrollar una serie de actividades e iniciativas dinámicas para dar a conocer su historia, su evolución y su continuo impulso así como los nuevos modelos y expectativas de negocios que surgen de este nombre tan singular. Desde PISA, por tanto, este día 17 se va a celebrar y se va a hacer unas jornadas de puertas abiertas donde se mostrará al alumnado de los centros educativos cómo es un centro de trabajo TIC, las instalaciones, los equipamientos que albergan y se dará a conocer las líneas de trabajo fundamentales y los servicios que se prestan. La red Guadalinfo, de la que es partícipe la Diputación Provincial, además de otras administraciones, participa igualmente en esta celebración, con distintas actividades, para generar dinámicas innovadoras y compartir la conmemoración con los usuarios del centro. Un ejemplo de ello, la incorporación del proyecto del Código Respuesta Rápida denominado Cádiz en QR. Lo que hace es sustituir al antiguo Código de Barra, tiene la ventaja de que tiene mayor capacidad de información, el Código de Barra solo la puede recibir información en horizontal, mientras que aquí se recibe en vertical o horizontal, por lo tanto, el volumen de información que es capaz de proporcionar es mucho mayor. Con este proyecto se intenta que exista una interacción entre los recursos y actividades identificadas, los usuarios y visitantes que se desplacen a localidades de menos de 20.000 habitantes, para que desde sus terminales móviles puedan acceder a información sobre el recurso e interactuar al visitar su correspondiente página web para solicitar una visita, una reserva o realizar simplemente compras online. Hoy la formación del Cádiz pasa por el susto que nos ha dado José Mari que ha sufrido una lesión al caer de forma aparatosa cuando pisaba el balón. Recordar que el Cádiz se enfrenta este fin de semana a la Almería B, en el que será el último partido de esta temporada. La sesión preparatoria del Cádiz Club de Fútbol comenzó con un gran susto. El juvenil José Mari, que entrenaba como es habitual con el primer equipo, sufrió una lesión al pisar el balón en carrera y caer de forma aparatosa con gritos de dolor. Rápidamente, se acercaron los recuperadores para hacerle las pruebas sobre una posible distensión de ligamentos. Una vez reconocido, el primer diagnóstico es que el percance no reviste mayor importancia. El resto de la plantilla realizó un partido con algunas variaciones en la defensa del posible once titular. José Tenó participó en el siguiente trabajo que se realizó en medio campo como medida de prevención. Juan Villar es consciente de la mala temporada realizada y sabe que puede dar más de sí mismo. Sí, yo siempre soy exigente conmigo mismo y creo que he podido dar mucho más de lo que he dado este año. Es cierto que terminó con de goles, pero podía haber terminado con más y es cierto que en momentos podía haber jugado bien o mejor de lo que he jugado, en otro momento peor y nada, me voy con eso. Aunque no he estado a nivel que debería haber demostrado y me voy con esa sensación, pero bueno, lo importante es que el año ha venido así. El equipo entrena mañana nuevamente en las instalaciones deportivas del Rosal. El último partido de la temporada ante el Almería B se disputará en el nuevo estadio Carrance el domingo a las seis de la tarde con el arbitraje del catalán José Manuel Vico Díaz. Vamos ahora con la información del tiempo. Para mañana se espera en la Bahía de Cádiz cielos parcialmente cubiertos con posibilidad de algún chubasco débil y aislado en las horas centrales del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 20 grados de máxima y los 14 grados de mínima. Los vientos soplarán de componente oeste de moderados a fuertes en el litoral. Para la provincia se anuncian cielos nubosos o muy nubosos con algunos chubascos débiles localmente moderados más frecuentes e intensos en la sierra que irán remitiendo por la tarde-noche. Las temperaturas máximas en ligero o moderado descenso y las mínimas en cambios oscilarán entre los 21 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 9 grados de mínima en Olvera. Los vientos serán de componente oeste flojos a moderados en el interior predominando moderados durante las horas centrales del día y moderados a fuertes en las zonas altas con poniente fuerte en el estrecho. En Andalucía habrán chubascos débiles a moderados más frecuentes e intensos en el interior y menos en general en el litoral y en los extremos oriental y occidental. La cota de nieve se situará en torno a los 1.500 metros. Las temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas en ligero o moderado descenso fluctuarán entre los 23 grados de máxima en Málaga y en Sevilla y los 7 grados de mínima en Granada. Los vientos serán de componente oeste moderados en el interior y moderados a fuertes en zonas altas y en el litoral con intervalos de muy fuertes en el Mediterráneo y en zonas altas del interior oriental. A continuación les ofrecemos las tablas, doleajes y mareas. La Chirigota del Lobe recibe el premio Baluarte del Carnaval que concede la Fundación Cruz Campo. Es la decimoquinta edición de este galardón que reconoce la trayectoria y la puesta en escena de estas agrupaciones que no dejan de sorprendernos cada año. La gran familia del Carnaval arropó a otra gran familia a la Chirigota del Lobe en la cena de gala de entrega del premio Baluarte del Carnaval que concede la Fundación Cruz Campo. En torno a 300 personas acudieron a esta cita que volvió a recuperar como escenario el parador atlántico tras su nueva construcción. Representantes de los colectivos carnavalescos, autoridades premiados de ediciones anteriores, directivos de Heineken España y muchos compañeros de los chirigoteros homenajeados no quisieron perderse la cita. El presentador de Onda Caris Televisión, Germán García, ejerció como maestro de ceremonias. Tras unas breves palabras dio paso a un vídeo en el que se proyectaron imágenes de todos los galardonados en estos tres lustros. El presidente del jurado, el doctor en Historia, Alberto Ramos Santana, desglosó la trayectoria carnavalesca de la chirigota y exaltó todo lo que ha aportado durante 30 años a la fiesta. Seguidamente, el presidente de la Fundación Cruz Campo, Julio Cuesta, entregó la estatuilla obra del imaginero Alfonso Berraquero y los 6.000 euros con los que está dotado este premio. El director de la agrupación, Manolo Cornejo, requirió la presencia de sus compañeros para que estuvieran presentes en el momento de recoger el galardón. El chirigotero tuvo palabras de agradecimiento para todos los aficionados, compañeros y autores que les han acompañado en estas tres décadas. Encontrarnos en esta lista de premiados es para nosotros un orgullo y más orgullo si cabe porque en este caso el premio no se entrega a un autor ni a un director, sino se le concede a un grupo, al grupo del LOBE, que por encima del concurso de los premios y de los éxitos y de los fracasos, el mantenernos juntos durante todos estos años no os quepa duda que es nuestra gran satisfacción y nuestro premio año tras año. Julio Cuesta, con su intervención, cerró el acto protocolario. Tras la foto de familia, los chirigoteros hicieron disfrutar a los asistentes recordando coplas y algunas de las mejores obras de su currículum carnavalero. Y el sábado se estrena en el puerto de Santa María el espectáculo Casa Ruibal, una foto familiar guiada por los consejos de un padre que mucho tiene que enseñar en esto de la música. A la manera del mejor bodeguero o como el cocinero que traspasa sus recetas y sus secretos a sus hijos, Javier Ruibal ha conseguido conformar de su nombre y de su música un sello que se perpetúe a lo largo del tiempo. Y es que estrena este sábado en el teatro Pedro Muñoz Seca del puerto de Santa María su nuevo espectáculo, Casa Ruibal, en el que tendrá dos componentes muy especiales, sus hijos Javi y Lucía. Casa Ruibal es una invitación al público a que visite nuestra casa y vea como yo me hice músico y como se han ido haciendo músicos ellos. Contará con su hijo Javier, percusionista y componente del grupo Glass, con Lucía, bailarina y bailaora. Y con Iñaki y Salvador al piano. Y bueno, es visitar una casa cualquiera de la Bahía de Cádiz. Un repertorio que se ha conformado. Pues haciendo un poquito más hincapié en las canciones más flamencas, porque Lucía es bailaora de flamenco, entonces lo suyo es otorgarle el espacio que merece su aportación. En principio presentamos el día 18, aquí el sábado 18 en el puerto de Santa María, en el Muñoz Seca, en el teatro, y el 19 en Sevilla, en la sala turina de Cajasol. Una foto familiar que camina con buen paso y guiada por los excelentes consejos de un padre que de la música ya conoce muchos de sus secretos. Esto camina porque los tres hemos decidido hacer en el arte, hacer un camino lento y con precaución y con lealtad a la música y eso es lo que yo espero que se vea, pero en el fondo es algo muy sencillo, es la casa de cualquiera. Y es que de tal palo, tales astillas. Hasta aquí todo por hoy, hasta mañana, muy buenas noches. Amor, 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 amor.